Ahí tenemos a Pedro Sánchez. ¿Quién lo diría? Pedro, tú que querías mejorar España y al final ha sido consumido por todo lo que decía Pablo Iglesias. ¿Vamos a controlar a los jueces? Decía Pedro Sánchez. No, hombre, no, no vamos a controlarlos. Ahora tiene controlado el Tribunal Constitucional y quiere el Consejo General de Poder Judicial. ¿Vamos a controlar a los policías y a los espías? Pues claro que lo tiene controlado a los espías y a los marrascones. Vamos a controlar, le decía Iglesias a la televisión española. Le decía Sánchez. No, hombre, pero Pablo, que el orden de los factores sí altera el producto en este caso. Y miren lo que ha hecho. Meter a una militante socialista directamente para dirigir una empresa que es totalmente... Pues una empresa que está en quiebra, con más de 6.000 empleados, con 500 millones todos los meses, todos los años que hay que pagar y que luego es incapaz ni siquiera de hacer sus producciones porque luego hay que pagar a los amigos de Sánchez para contratar las producciones. Pero ahí lo tienen. Dando tralla y siendo una televisión de partido. ¿Qué es lo que está haciendo Sánchez con el Estado? El Estado es parte de su partido. Va lanzando su control a los fiscales, como decía en el vídeo. El control a los jueces, al Tribunal Constitucional, al Tribunal de Cuentas, a las empresas. Atención a Indra, a Correos, ahora Telefónica. En definitiva, amigos, vamos directamente a un Estado bolivariando 100%. Y quien no se lo quiera creer, yo creo que no vive en España o directamente vive en un mundo alternativo. Hoy es un día donde se ha aprobado la comisión en el Senado para investigar, dicen el caso Coldo, yo diría el caso PSOE o el caso Begoña Gómez. Porque, amigos, es que nuestra querida Begoña Gómez está metida en todas las salsas. Coldo es un pobre hombre que ni pincha ni corta y es incapaz de tejer una red de delincuencia como la que estamos viendo. Donde están metidos salpicados ministros, presidenta del Congreso, jefes de organización del Partido Socialista, mujer de presidente, propio presidente. Todos, todos están salpicados por el caso Coldo, que es la gran trama del Partido Socialista. Y hoy, pues que se ha aprobado esa comisión del Senado y, ojo, que dice el Partido Popular que va a llamar a declarar a la presidenta del Congreso, tendrían que llamar también a declarar a Pedro Sánchez y a su mujer. Pero ya saben que estos señores de Borjitas y compañías suelen cobardear en tablas porque decía Borja Semperi, nos queremos enterar de todo y si tenemos que llamar a señor Sánchez lo llamaremos, si tenemos que llamar a la señora Begoña Gámez lo llamaremos para enterarnos de todo. Pues empieza ya por enterarte de todo que tendrás que llamarles si quieres enterarte de algo porque ellos lo están tapando todo, amigos. El sanchismo está contra las cuerdas, el sanchismo tiene el tiempo limitado y, ojo, que hasta tal punto el sanchismo tiene el tiempo limitado y está contra las cuerdas y como el Partido Popular no se ponga pilas, vean ustedes las barbaridades. El partido más corrupto de Europa, el Partido Socialista Obrero Español con casos de corrupción como los ERE, fondos reservados, Roldán, cursos de formación, mascarillas, Tito Berni... Podemos estar aquí un día. Fíjense ustedes cómo habla la portavoz del Partido Socialista. Átense, átense los machos porque verán al partido más corrupto de Europa según las sentencias españolas decir barbaridades como las siguientes. Escuchen. Esto no es una cuestión de litumas, es cuestión de que el Partido Popular se mire al espejo. Gürtel no es más que una, una de las 30 causas por corrupción que le esperan al Partido Popular en los próximos meses. 30 sumarios abiertos de tramas como Gürtel, como Lezo, como Púnica, como Erial, como Taula, como Tandem. Los juzgados se van a convertir en la segunda sede del Partido Popular en los próximos meses. Este es el legado de Aznar y Rajoy y esto es lo que parece estar encantado de gestionar el señor Fijo. En España el máster sobre corrupción y no dar ninguna explicación se imparte en la calle Génova. Yo creo que estamos en el momento en el que la señora Ayuso lo que tiene que dar es explicaciones. Hasta ahora lo que ha hecho es mentirnos y huir a Latinoamérica. Ha mentido, ha huido, yo creo que es el momento de dar explicaciones y si no, se la va acabando ese tiempo y la tiene que presentar la dimisión o exigírsela, si se atreviera el señor Fijo. Pero sí que parece que hay una cosa relativamente clara. La señora Ayuso se gastaba el dinero de todos los madrileños privatizando la sanidad con determinadas empresas y casualmente su pareja pues bueno, se forraba. Pues ya has visto en la que estamos para que el señor Bojas en pet esté que si llamamos a Sánchez que si no llamamos a Begoña o van a por todo o vean lo que dicen que el Partido Popular tiene un máster en corrupción y lo dice el partido de las putas y la cocaína. El partido, amigos, que ha sido condenado por el caso de los seres más de 600 millones de corrupción. Un partido como el Partido Socialista que está salpicado por el caso Begoña, el caso Mascarillas, el caso Coldo como ustedes quedan llamados. Se sospecha que se ha robado más de 25.000 millones entre sobreprecios y mordidas y todo en medio de una pandemia. El Partido de los Fondos Reservados, el Partido del Terrorismo de Estado, el Partido de Roldán, el partido, amigos. Podríamos seguir mil y una veces. Sin embargo, esta gente, ven como los pájaros disparan a las escopetas y van a seguir disparando a las escopetas porque lo que pretende Sánchez en una situación muy desesperada como es la actual es directamente tapar su corrupción echando porquerías de al lado. Ha puesto el ventilador por todos los lados. De hecho, se han personado en la causa del novio de Ayuso. Hasta tal mundo, amigos, que lo que pretenden es directamente poder filtrar del sumario cosas a la prensa. ¿Para qué? Pues con su brunete mediática pues directamente, amigos, pues cambiar, engañar a la puñe en pública porque es un partido que basa sus argumentaciones en las continuas mentiras. Vamos a escuchar a Ayuso diciendo que estamos directamente en un Estado bolivariano y cómo utilizan todas las herramientas del Estado, cómo las están utilizando para intentar destruir a las personas que están en contra de lo que opina el señor Pedro Sánchez. Escúchenlo. Creo que es un caso más de cómo el gobierno de Sánchez está colonizando instituciones, organismos públicos, ahora ya también privados, cómo va colocando afines en todas partes, en un ejercicio de nepotismo, insisto, sin ninguna transparencia, ninguna. Lo que pasa es que nos vamos acostumbrando a ello y ya parece normal, pero desde el amigo personal del presidente en correos, tenemos a la agencia EFE, no digamos el caso que acabamos de ver en RTVE española, magistrados en el Tribunal Constitucional que vienen de su cuerda, amigos del instituto en instituciones, por ejemplo, como Senasa. Estamos hablando de más de 20 o 30 casos desde que comenzó el proyecto de Pedro Sánchez. Por tanto, uno más. Con respecto a la personación del Partido Socialista, en esta causa, bueno, pues se ve un poco lo de siempre. Creo que ha convertido una gran torpeza porque son incapaces de disimular la estrategia política que hay en todo esto, que es intentar, a través de lo personal, hacer daño a un adversario político y por eso creo que se está haciendo, bueno, pues esa persecución, pero que hace flaco favor a la verdad. Hay a ellos con esas actividades y con esas actitudes chavistas, no sé hasta dónde creen que les va a llegar, pero pienso que demuestra que el Partido Socialista también a través de Madrid pues está solamente eso. No me extraña que se estén quedando los últimos en política, en la Comunidad de Madrid, en todo, porque no están para hacer nada en positivo. Pues amigos, esto no es cuestión de decir están equivocando, no, no, esto es un mensaje para el Partido Popular y para vos, para la oposición, que es que el Partido Socialista parece que está en la oposición y son los del centro derecha los que tienen que dar las explicaciones. cuando estamos en un caso de corrupción sin precedentes en la historia de España y si no, acuérdense lo que decía el embajador de Ghana que se había reunido con la primera dama y con su oficina de la primera dama, de la mujer del presidente. ¿Cómo es que la primera dama? Amigos, es que estamos ante una situación muy delicada en todos los sentidos. Un país que está viviendo unos momentos muy graves tanto económicos, territoriales, y políticos y encima con un añadido de un caso de corrupción que tiene que hacer caer a este gobierno. Pero tiene que hacerle caer si se hace la oposición y a ver si en esa comisión del Senado se lleva a la señora Begoña Gómez, se lleva a el señor Pedro Sánchez, que son los que no han dado ningún tipo de explicación después de todo lo que ha salido. Pero mientras tanto el Partido Socialista sigue atacando y en esta ocasión es el ministro Torres también salpicado por el caso de las mascarillas que dice que va a irse al Tribunal Constitucional para impunar las leyes de memoria histórica de la Comunidad Valenciana de Aragón y también piensan hacerlo con la de Castilla y León. Ojo, en un día como hoy, día de la victoria nacional, el 1 de abril de 1939. Escúchenlo. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática Ángel Víctor Torres anunció de este lunes que el gobierno llevará al Tribunal Constitucional las leyes autonómicas de memoria democrática de Aragón, Castilla y León y la Comunidad Valenciana de no llegar a algún acuerdo porque considera que van contra la ley estatal que regula esta materia. Con respecto a la ley de Aragón interpondremos un recurso en este caso de acuerdo con la Comunidad de Aragón lo que se llama el 33-2. Tenemos unos plazos para ponernos de acuerdo con el gobierno de Aragón y en el caso de que no hubiese acuerdo pues anunciamos también aquí que iremos al Tribunal Constitucional. Torres habría destacado que en Aragón ya hay una ley aprobada que vulnera el derecho internacional porque retira cualquier homenaje a los hombres y mujeres de Aragón que perdieron la vida en los campos de concentración nazis o lugares de memoria y además retira la condena del franquismo. Y por tanto la derogación de distintos artículos curiosamente por ejemplo solo el eje número 3 de los que son derogados por el Parlamento aragonés por ejemplo eliminan el mapa de fosas. Ante esto el vicepresidente primero y consejero de Desarrollo Territorial Despoblación y Justicia de Aragón Alejandro Nolasco ha asegurado que no van a dar ni un paso atrás. Bueno yo estoy abierto a llegar a acuerdos con cualquier agente político agente social me parece que va a ser muy difícil yo le quiero mandar también un mensaje al ministro Ángel Torres podemos hablar de lo que quiera yo tengo la cordialidad más absoluta pero Pues ahí lo tiene amigos una ley que es abiertamente anticonstitucional que va contra el derecho de libertad de cátedra que va contra la propia memoria de todos los españoles ¿Quién es el gobierno de España para decirte lo que uno tiene que recordar o no tiene que recordar para manipular la historia? ¿Qué es una ley? La ley de memoria democrática una ley estalinista solo existe en países como Cuba como Corea del Sur perdón en el Norte y encima ahora van a intentar pues como nuevo como el calamar echar porquería para intentar salvarse de la situación que está viviendo y encima Torres que tiene que dar explicaciones de ese contrato de 11 millones de euros de mascarillas que hizo con la trama al coldo pero ellos van sacando sus mondas de patata y con eso nos tienen aquí como el trilero nos tienen distraídos a todos a ver señores de la oposición póngase pilas porque lo que no puede ser es que con dos tonterías tengan a la opinión pública totalmente engañada cuando ustedes tienen toda toda la artillería y todo a su favor para tumbar a este gobierno no